Quiero perder, aunque siempre que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira, que estuviste en mi vida Y aunque diera un segundo, yo creí que tú eres mía No queda nada que hacer No queda nada que hacer No queda nada que hacer No quedaste en mi mente No duro nada y pensé que serías No creí que tú eres mía No quedaste en mi mente No quedaste en mi mente No quedaste en mi mente No quedaste en mi mente